Hay personas que se comunican conmigo y me dicen, William, ayúdeme, William, por favor, William, no me dejes, no me abandones, William, esto, pero, pero no entienden lo siguiente, que son ustedes mismos los que tienen que mover las fichas, son ustedes los que tienen que hacer un plan, yo simplemente les doy consejos, les doy instrucciones, pero nada de lo que yo diga puede ser tomado como asesoría migratoria, eso espero que esté muy claro porque no soy asesor en inmigración y no soy abogado de inmigración, yo simplemente les estoy compartiendo información para que ustedes logren sus objetivos, entonces, lo primero que yo le digo a las personas, mire, lo que pasa es que hay muchas personas que se comunican conmigo que están acá en Canadá, acá en Montreal, y yo les digo, mira, yo no puedo responderle a las personas una por una, es imposible para mí, yo recibo miles y miles de mensajes y de llamadas, es por eso que hemos decidido crear la plataforma Latino Sin Fronteras, o sea, lo del 1%, ahí realmente están las personas que están en acción, las personas que están dispuestas y decididas a realizar sus sueños, porque ahí les estamos compartiendo la información esencial, la información que ustedes necesitan, ahora, una persona que me dice, William, ayúdeme, William, ayúdeme, yo no puedo hacer nada si tú no lo mueves, lo primero que debes hacer es preparar tu hoja de vida en francés, una hoja de vida, debes prepararla, y me parece gracioso que muchas de las personas que me piden ayuda cuando les digo, bueno, su hoja de vida en francés ya está lista, me dicen que no, y hay unos que llegan hasta el descaro de decirme, no, William, no lo hemos hecho porque estamos esperando que tú, que tú saques el video que estás prometiendo de la hoja de vida, no, 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 ustedes no deben de esperar por mí, ustedes no deben de esperar nada, ustedes no deben de esperar por sus sueños, o sea, que si William no existiera, entonces, ¿qué pasaría? Ustedes tienen que estar moviéndolo ya, ya, porque no se trata de mí, se trata de ustedes, yo estoy aquí simplemente siendo el papel de un catalizador para que ustedes logren sus sueños y sus objetivos, yo sí estoy armando ya un video poderoso y me estoy tomando el tiempo porque quiero hacer ese video con pelos y señales, y va a ser un video donde ustedes van a aprender a hacer una hoja de vida, la hoja de vida Samurai, de la que tanto yo les he hablado, pero yo estoy tomando mi tiempo para hacer bien hechas las cosas, pero ustedes no deben de estar esperando por eso, ahora miren, las personas que me están pidiendo ayuda, toda la ayuda está en nuestro ecosistema de Latinos Sin Fronteras, ahí en la plataforma está todo lo que ustedes necesitan, la única manera que estamos respondiendo es por Messenger de Instagram, porque es que yo tengo una persona que se llama Daniel, él está respondiéndoles a todos ustedes ahí por Messenger de Instagram, no por comentarios en mis videos o en mis publicaciones, no, es por Messenger de Instagram, entonces, mismo en tiempos de fiesta estamos respondiendo porque queremos dar un servicio único, y tenemos que agradecerle a Daniel, Daniel está haciendo un trabajo colosal, está invirtiendo de su tiempo para podernos ayudar a todos lo más rápido posible, ahora, ¿qué es lo que ustedes necesitan realmente? Ustedes necesitan la lengua, el francés, porque estamos hablando de aquí de Quebec, entonces, ya en la plataforma tenemos, si no son dos, son los cuatro primeros módulos del curso de francés, entonces, ustedes tienen acceso a esos cursos de francés para que se vayan preparando para las entrevistas, y yo estoy publicando cada semana empleos con LMIA, o sea, ya lo entendieron bien, LMIA, o sea, estos son los empleos que les conviene a ustedes, estos son los empleos que ustedes necesitan, porque los empleos que no tienen LMIA, es muy difícil de convencer a las empresas de otorgar el LMIA para poder contratar una persona que está con el estatus de turista o una persona extranjera, porque los turistas son catalogados como extranjeros, mismos si están aquí en Canadá, pero ya la persona estando acá en Canadá es mucho más fácil, así es que si tú eres de las personas que me estás pidiendo ayuda, William, ayúdeme por favor, William, no me abandone, William, ahí está todo lo que ustedes necesitan en la plataforma, ahí está en la plataforma todo lo que ustedes necesitan, ahora en estos momentos estamos inclusive pensando en las personas que dicen que económicamente no están bien, estamos pensando en ellos para crear una manera para que generen dinero por medio de nuestra plataforma desde sus países, para que ganen dinero en dólares desde sus países para que puedan recolectar dinero para poder venir a Canadá, una vez estando acá en Canadá, lo único que tienen que hacer es aplicar a todos los empleos con LMIA que yo estoy publicando en la plataforma, así es que si tú no estás en este momento afiliado a la plataforma, tú estás perdiéndote de todo lo bueno, porque ahí estoy publicando yo lo más importante en la plataforma, aparte de los cursos de francés, son los empleos, los empleos con LMIA, entonces si tú realmente quieres ayuda y si tú realmente eres del 1%, tú debes estar en la plataforma, debes estar en nuestro ecosistema para que vayas logrando tus objetivos, porque yo no quiero que personas que me llamen y que no, ayúdeme, no, ayúdeme, yo le digo, mira, la única manera que yo encontré para ayudar a todas las personas es por medio de la plataforma y ahí está todo lo que ustedes necesitan para tener éxito, y si no lo hacen, pues bueno, ahí yo ya no lo puedo hacer por ustedes, porque yo puedo tener, yo de mi lado, yo controlo muchas cuestiones, pero ustedes de su lado, ustedes controlan otras, y viceversa, hay cosas que yo no controlo, que están de su lado, y hay cosas de su lado que ustedes tampoco controlan, ¿si me entienden? O sea, tenemos que ajustarnos y tenemos que hacer los buenos movimientos en el buen momento. Ahora, hablando de momento, estamos en un periodo casi muerto, estamos en el periodo de fiestas, así es que si tú estás desesperado en este momento, no vale ni la pena desesperarse, porque esa desesperación no lleva a nada, simplemente hay que tener paciencia, resignarse, hacer un plan, y esperar por ahí a la segunda semana del mes de enero, donde todo empieza nuevamente a subir, ¿si me entienden? Entonces, chicos y chicas, también hay otra cuestión que quiero comentarles, es que la plataforma, la plataforma por el lanzamiento, nosotros creamos unos precios simbólicos, pues son realmente simbólicos, porque esos son muy, muy, muy bajos, para que nadie tenga excusa de que no, no puedo tener acceso a esa información, no, esa excusa no la pueden tener, pero ese precio simbólico es hasta el 31 de diciembre, o sea, a partir del primero de enero, el precio va a seguir simbólico, pero vamos a subir un nivel más, porque estamos trabajando duro para poner más cursos de francés, para poner más empleos, para poner más útiles como este, para que ustedes puedan generar dinero desde sus países, o mismo estando acá, desde cualquier parte del mundo, de hecho, entonces estamos pensando en evolucionar y en pasar a un nuevo nivel, entonces todo eso requiere de tiempo, todo eso requiere de mantenimiento de la plataforma, y todo eso requiere de una persona como Daniel, que está trabajando duro en este proyecto, entonces chicos y chicas, si tú eres de los que estás buscando ayuda, tienes todas esas herramientas en la plataforma, en nuestro ecosistema latino sin fronteras, o sea, los del 1%, y hasta el 31 de diciembre, vamos a quedarnos con el precio que estamos actualmente, que es un precio simbólico, ahora, las personas que se hacen la pregunta, bueno, y los que ya accedimos a la plataforma, es que nos va a subir el precio, no, la respuesta es no, simplemente la persona toma la plataforma y ya ese precio queda congelado, ya eso de ahí no se mueve, esto es para las personas que aún no lo han hecho, así que si tú realmente quieres realizar tus sueños y quieres tener buenos resultados, tú tienes que tomar la plataforma, yo les estoy diciendo, ahí yo estoy publicando casi por semana, por semana un mínimo de 6, 7 hasta 8 empleos con LMI, que es lo que ustedes necesitan, así es que, por favor, no me escribas, te lo voy a decir, no me escribas, si me vas a pedir ayuda, con lo que yo ya estoy diciendo acá, y tú me vas a decir, William, ayúdeme, ¿cómo hago? ahí en la plataforma está la respuesta, ¿qué es lo que tienes que hacer? aprender el francés, ahí tenemos los cursos básicos, ya estoy temblando de la fuerza que he hecho hoy aquí en el gimnasio, ahí está, los cursos de francés, los cursos básicos, vamos a publicar cómo hacer una hoja de vida, la hoja de vida samurai, para que ustedes puedan aplicar al tercer punto, a los empleos que yo estoy publicando con Daniel a cada semana, empleos con LMI, eso es lo único que ustedes necesitan, así es que ustedes ya no me pueden escribir, William, ayúdeme, William, ayúdeme, no, si tú realmente quieres tener resultados, tú eres el que debes hacer el movimiento, tú eres el que tienes que ayudarte, porque yo de mi lado, con Daniel, estamos trabajando duro para pasar con esta plataforma a un nivel superior, ahora, las personas que me escriben y me dicen, las que estamos en el exterior, igual tienen que estar ahí en la plataforma y aplicar desde el exterior, solo que estas personas deben de estar dispuestas a que les digan, bueno, vamos a hacer una entrevista vía, por videollamada, entonces tienen que estar preparados también con francés, ahí están los cursos de francés en la plataforma, y que le pasen esa entrevista positiva y les digan, ok, necesitamos ahora pasar a una segunda entrevista en persona, entonces es importante tomar los datos de esa entrevista y con esas fechas, pues ir a solicitar una visa, porque Canadá da visas también para venir a presentar entrevistas de trabajo, solo que ese es un plan suicida, yo ya lo había explicado, ese es un plan suicida, porque en esa estancia Canadá simplemente da tiempo para la entrevista, o sea, le da 4, 5, hasta 6 días para una entrevista de trabajo, y si tú no estás preparado con francés, si tú no estás preparado con la buena mentalidad, si tú no estás preparado, como yo lo estoy indicando, en nuestra plataforma, o sea, ahí van a perder su tiempo, dinero, energía, y se van a desanimar, por eso es que yo les digo que es un plan suicida, si ustedes llegan a sacar una visa para venir a presentar una entrevista de trabajo, pero ahí está la posibilidad también, así es que chicos y chicas, lo único que ustedes tienen que hacer es pasar a la acción, realmente, ahora, ¿cómo hacemos para inscribirnos a la plataforma? mire, en mi canal de YouTube, ya tengo esa información ahí en la descripción del canal, aquí en mi Instagram, vayan a mi perfil ahí en Instagram, van a encontrarlo, y sin embargo, más tarde lo voy a publicar aquí también en un comentario, bueno, para que lo tengan, entonces chicos y chicas, nosotros estamos trabajando fuerte y duro para pasar a un nivel superior, ese nivel va a ser increíble, inclusive estamos pensando ya en una manera para que las personas que me escriben, y me están diciendo, no William, es que económicamente no estoy bien, es que no tenemos el dinero para viajar, es que esto, inclusive si yo pienso que ya las personas están perdiendo el combate, antes de empezarlo, inclusive estamos dando la posibilidad para que, pues no todavía, eso es lo que viene en el nivel superior, estamos inclusive pensando para que las personas puedan generar dinero por medio de nuestra plataforma, para que no me saquen disculpas pendejas de que no tengo dinero para el pasaporte, o sea, ustedes van a poder generar dinero en dólares desde su país, en dólares canadienses, si me entienden, o sea, a mí no me pueden sacar disculpas ya, a mí el que me venga con cuentos pendejos es porque realmente quieres perder su tiempo y hacerme perder mi tiempo a mí, y yo les pido el favor de no hacerme perder mi tiempo, porque el tiempo que yo tengo es muy limitado, yo no le puedo responder a todo el mundo, y el tiempo que tengo es para responder a las personas que sí están pasando a la acción, las personas que están decididas de ir por todo o nada, para las personas que están siendo parte del 1%, no es por nada que somos el 1%, eso que quiere decir que hay el 99% de personas que están procrastinando, y que están sacando disculpas, y que están victimizándose, y que no están haciendo nada, nada, nada de sus vidas, así de sencillo, así les guste o no les guste lo que estoy diciendo, es la realidad, es la verdad, coméntenme aquí qué tal les parece, es esta información que les estoy compartiendo chicos y chicas, y coméntenme también quién está listo a pasar al siguiente nivel, los que no están en la plataforma, vean, busquen la manera de encontrar el enlace, para poder tener acceso a la plataforma, y no se les olvide, si tú no perteneces aún a este ecosistema, y quieres pertenecer, vas a ir a darle click a ese enlace, y vas a tener que escuchar el video que tengo ahí, que dura 12 minutos, si no lo escuchas completo, no te va a aparecer la opción, de registrarte a la plataforma, a nuestro ecosistema, latino sin fronteras, porque tú debes tener esa información, que yo estoy dando en el video, si me entienden, entonces chicos y chicas, no se les olvide, tenemos hasta el 31 de diciembre, con estos precios simbólicos, a partir del primero de enero, los precios van a subir, de un nivel también, así como subimos de nivel, en la plataforma, en las herramientas de la plataforma, también vamos a subir el nivel, en el precio, porque, porque esto no es para todo el mundo, si tú eres de las personas, que no estás preparada, mental, física, psicológica, y económicamente, es mejor que, que ni intentes, ni me hagas perder tiempo, porque yo quiero dar mi tiempo, a las personas, que si quieren tener resultados, a las personas, que si quieren realmente, venir a Canadá, y conseguir un trabajo, con LMI, o sea, de los trabajos, que yo estoy publicando, en la plataforma, a cada semana, si me entienden, chicos y chicas, esa era la información, que quería darles por el momento, entonces, pendientes, las personas, que ya están en la plataforma, tienen que estar pendientes, de las notificaciones, no se les olvide, ustedes reciben notificaciones, los que están en la estrategia, número 3, reciben notificaciones, por email, ahí están viendo, los trabajos, los empleos, con LMI, que estamos publicando, y si no ves la notificación, porque se fue, a correo no deseado, entonces, entren a la plataforma, a la sección, mes de diciembre, entonces, como estamos en el mes de diciembre, entonces, entren ahí, que ahí se está actualizando eso, día tras día, chicos y chicas, entonces, cualquier cosa, estaré pendiente de ustedes, felices siestas, les deseo, abundancia, riqueza, les deseo, lo mejor de la vida, mucha felicidad, y sobre todo, que logren, su objetivo, de venir a Canadá, y lograr, un trabajo, con LMI, que les dé la oportunidad, de quedarse acá en Canadá, chicos y chicas, aquí su servidor, William Romero, se despide, diciéndoles, vamos, pa'lante, chao, que chao,